Y luego que el Ministerio Público pidiera nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad contra el consejero de Patás, el gobernador o el gerente, perdón, regional de educación ha negado que exista un encubrimiento en este caso. Nueve años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra el consejero por la provincia de Patás, Luis Rodríguez Ponce, es lo que pide el Ministerio Público por la presunta Comisión de los Delitos de Falsedad Ideológica y Ejercicio Ilegal de la Profesión. La Fiscalía acusa al consejero de Alianza para el Progreso de haber obtenido un presunto título falso para ocupar cargos públicos. Toda denuncia que se realiza tiene un debido procedimiento, ¿no? Nosotros no podríamos hablar de posturas mientras no se concluya la investigación. Bueno, tengo entendido que por parte de los señores que han denunciado ya este problema está en la Fiscalía y por parte de la Gerencia de Educación también ya está en procesos administrativos disciplinarios, también hay un proceso en la OCI. El gerente regional de Educación del Gobierno Regional de la Libertad, Martín Camacho, quien también es investigado por presuntamente tener un título falso, aseguró que la entidad que representa brindará toda la información que requieran las autoridades. No hay ningún tipo de encubrimiento, por ejemplo, en mi caso, cuando han manifestado que tengo títulos falsos, yo mismo he ido a la Fiscalía, acá a la Fiscalía de Provincial, me autodenuncié, la fiscal me dijo que era un caso raro, peculiar, porque no hay personas que vayan y se autodenuncien, y bueno, le pedí que por favor acepte la denuncia y alcanzarle toda la información respectiva. Este lunes, el consejero Luis Rodríguez fue citado a comparecer ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Jennifer Ludeña Meléndez es la fiscal a cargo del caso y pertenece a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. Gracias.